¿Qué ventajas te ofrece IMF? Te ofrecemos títulos oficiales homologados en todo el espacio europeo de educación superior. También disponemos de másters propios con los que obtendrás una doble titulación al finalizar el máster. Tendrás todos tus recursos online accesibles desde cualquier lugar. Parte de nuestra oferta se puede cursar de manera semipresencial, con todas las ventajas de la metodología online apoyada con clases los fines de semana. Un equipo docente te guiará en tu proceso de aprendizaje y resolverá todas tus dudas. Además, por ser alumno, tendrás acceso a nuestra bolsa de empleo y prácticas. Te financiamos el 100% del importe de tu máster, hasta en 12 meses, sin intereses ni intermediación bancaria. Hemos formado a más de 90.000 alumnos, el 90% de los cuales se declaran satisfechos con su experiencia formativa. IMF, expertos en formación online y semipresencial. Música 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 Música